Sí, sí, efectivamente es la primera reunión plenaria donde están reunidos las 15 jurisdicciones del interior del país que son representadas en FIRA a través de los colegios y cámaras profesionales del corretaje inmobiliario. ¿Cuál es el objetivo del mismo? ¿Qué se van a plantear? Bueno, hay un orden del día fundamentalmente y hoy como tema central es un poco el tema de la ley de alquileres como fue transcurriendo a partir del año pasado de que se perdió la media sanción que se tenía del Estado parlamentario. La FIRA tiene un proyecto propio que hicimos acercar tanto al diputado Lipovetsky como al director de Vivienda de la Nación, el licenciado Iván Kerr, le hicimos llegar nuestro proyecto que creemos que es superador y que obviamente en el caso que sea tratable darle una herramienta más de una posibilidad de la mirada federal y fundamentalmente que contemple una mejora para todas las partes involucradas. Por el otro lado hay una herramienta que ha surgido y se lanzó la semana pasada que es el boleto digital y que obviamente va a funcionar exclusivamente hoy para CABA, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que obviamente le estamos transmitiendo y bajando a las autoridades de las provincias de qué se trate, cómo es y los alcances que puede tener y fundamentalmente lo que hacemos es recoger la información de cada una de las provincias en lo que afecta al corretaje inmobiliario. ¿Cuánto ha caído la actividad? ¿Tiene números puntuales? La FIRA tiene estadísticas propias obviamente en general de cada una de las jurisdicciones, lo que pasa es que la actividad ha venido decayendo meses tras meses, hoy afecta a toda la economía, el mercado interno está muy deprimido, el valor del sueldo es muy complicado para toda la gente, uno de los problemas más grandes es la locación, que es lo que más impacta, pero también no es por el monto de aumentos de alquileres porque eso está controlado, es decir, en el interior del país no hay más aumento de lo que pueden ser las paritarias de que la gente gana porque si no estarían todas las casas desocupadas pero la gente no lo puede pagar. El problema está fundamentalmente en el aumento de todo lo que viene inherente que son fundamentalmente las tarifas, es decir, nosotros tenemos aumento de luz, gas, combustible, es decir, todo lo que afecta por ejemplo a la parte comercial no es solamente la locación sino es que esté ha caído el consumo y a su vez te han aumentado todas las tarifas y los impuestos, entonces el alquiler forma parte, es un gasto importante pero hoy puede ser controlado, es una variante que podemos controlar. En el horizonte digo, hay proyecciones de que la economía no va a crecer nuevamente este año, digamos, ¿hay algún factor que a ustedes les permita esperanzarse con una reactivación, digamos, del sector? No, los economistas hablan de que no va a haber un crecimiento en la economía, lo que sí estamos tratando es de que no caiga más, fundamentalmente que podamos pisar el fondo y empezar a despegar. El mayor problema que tenemos y que van a tener la gente del gobierno es bajar la inflación, que es un flagelo que obviamente nos tiene mal a todos, pero más allá de eso es la combinación de la alta tasa de inflación sumado a la depresión económica. Las tasas de interés y el dólar inestable son una bomba de tiempo que es muy difícil controlar, es decir, hay variables, yo hacía un cálculo, es decir, quién va a hacer una operación de inmobiliaria o bien invertir en un inmueble cuando vos tenés una tasa de interés que por mucho menos dinero de lo que va en un departamento o un dormitorio, vos tenés una rentabilidad altísima, es decir, estamos hablando del 68% de interés, o sea, obviamente tenés paralizada no solamente el mercado inmobiliario, sino toda la economía. ¿Los UBA, digo, funcionaron? ¿Los UBA en su momento funcionaron muy bien, el problema es que advertíamos esto justamente que era el tema de nivel de inflación. El sistema UBA en el mundo funciona sin ningún problema cuando vos tenés una tasa de inflación de un dígito y que no pasa de 4 o 5 puntos anuales, cuando vos tenés una inflación del 37, 40, 47 y este año tal vez pueda llegar otra vez a pasar los 35, el que tomó un crédito UBA no solamente le aumenta la tasa, la cuota y obviamente su sueldo no aumentó en el mismo monto, sino que el capital que está debiendo mucho más de lo que tal vez previó. Entonces, obviamente en el tiempo, si vos no solucionás el problema de la inflación, lo que vos vas a tener es que lo que vos debés por tu casa es mucho más de lo que vale tu casa. Entonces, esa es la ecuación que hay que mirar y que normalmente nosotros los advertíamos y que se puede solucionar, lo que pasa es que hay que solucionar un problema de inflación. ¿Tiene idea de cuántos corredores han quebrado? No, en el interior del país, o sea, muchos se dicen de ese tema, pero obviamente no hay un número para poder hacerlo. Lo que sí ocurre es que hay muchos profesionales que recién se inician, que se les hace muy difícil remontar una oficina con todos los gastos cuando la actividad se paraliza. Es decir, también depende si trabaja en la administración de propiedades o solamente compra-venta. No hay un número. El que tiene un número, si yo realmente los colegios, tal vez al presidente le pueden preguntar en misiones que haya ocurrido. A nivel nacional, lo que nosotros hemos advertido es que los que han salido de la actividad es fundamentalmente por distintos motivos, no es solamente porque la actividad está paralizada. Primeramente, plantear de cayer y felicitar a todos los corredores inmobiliarios por la jura. Esto hace que se hayan colegiado. Hay un órgano colegiado hoy que integra a todas las inmobiliarias de la provincia. Y en el contexto económico actual complejo, esto es muy bueno, porque hoy las instituciones tienen un órgano colegiado en el cual poder consultar y trabajar, y poder trabajar las políticas públicas que tienen que ver al sector. Habíamos hablado fuertemente de trabajar en políticas públicas que permiten y colaboren en propiciar una ley de alquileres nueva para el tratamiento de la nación más federal, pero también con requisitos y reglas claras para que la provincia pueda propiciar el acceso a la vivienda de esta manera o a locales comerciales. Como también hemos trabajado y propiciado y buscar las herramientas necesarias para poder trabajar en un proyecto de ley que fomente la actividad económica de la compra de los inmuebles, la expansión de la oferta, y con esto por ahí la baja en los precios que permita que el joven millonero pueda acceder a un lote primero y después a una vivienda también. ¿Tú crees que las políticas no están orientadas mucho a la población juvenil, matrimonios jóvenes o estudiantes? ¿Tú crees que hay un nicho importante en el mercado? De hecho, a mí me pasa a ser legislador, mi carácter de joven me hace por ahí reunirme con mucha gente de mi misma edad que claramente encuentra un respaldo en las políticas públicas llevadas adelante por el IPRODA, hoy trasladadas, bueno, en su momento trasladadas a las viviendas, hoy también trasladadas a los lotes con servicio como una modalidad de ingreso a la posibilidad que va a tener el lote que permitirá la construcción de una vivienda futura y es así que creo que sí se vienen realizando muchas políticas públicas relacionadas a los jóvenes y el acceso a la vivienda, pero también desde el sector privado se viene realizando también infinidad de propuestas para que el joven pueda acceder. Con un estancamiento del crédito, la verdad que las inmobiliarias en grandes casos han absorbido la financiación y viene llevándose adelante algunos mecanismos para que el joven misionero pueda acceder a la vivienda. ¿Y cómo crees tú que puedan, digamos, si bien el joven misionero está accediendo más, pero suele ser el joven más, digamos, posadeño, de ciudades un poquito más grandes dentro de misiones? ¿Cómo podemos descentralizar eso? Justamente hablábamos ayer con las autoridades del colegio para pedirle que focalicen la educación en el interior de la provincia. Justamente cuando tengamos más corredores inmobiliarios seguramente esto permitirá que el orden del mercado sea mucho más, o sea, las reglas dentro del mercado de los municipios sean mucho más ordenadas y esto permita a que se puedan vender y comprar inmuebles, se puedan alquilar de una manera más ordenada, con reglas más claras, cuidando y preservando a las dos partes, a quienes venden y a quienes compran, a quienes alquilan y a quienes van a alquilar. Y esto seguramente propiciará ahora que con la carrera y con la colegiación vamos a tener seguramente corredores jóvenes formados en toda la provincia y brindará estos mecanismos para poder articularlos. ¿Hay que ver de alguna manera, digamos, alguna ciudad que tú consideres, localidad, perdón, acá le dicen localidad, que tú consideres que tiene el máximo potencial para poder, digamos, implementar una nueva sede de estudio donde se pueda fomentar esta carrera? Claramente en algunas universidades ya se están instalando en el interior de la provincia, pero también hoy la modalidad de estudio a distancia permite que se diagramen toda la provincia. Tengo entendido que hay varias instituciones universitarias a distancia que lo vienen haciendo, que lo vienen realizando y es así que seguramente y esperemos que al corto plazo tengamos entidades universitarias en Oberá, en Iguazú, en El Dorado, ciudades grandes donde permitirá que más jóvenes puedan incorporarse a un esquema de trabajo. Claro, te pregunto porque si bien se dice que uno de los mayores desafíos de emisión es el tema de la oferta, la oferta, digamos, la cantidad de oferta que hay respecto, digamos, a otras provincias y esa cantidad de oferta hace que vengan y que tengan una inversión más costosa aquí en Posadas y muchos de ellos no pueden estudiar. Y ahora con, digamos, con la beca Progresar a 9.000 chicos menos, digamos, para los institutos de gestión y gestión privada, pero públicos de gestión privada, entonces creo que ahí se requiere alguna política urgente también. De hecho, hubo muchas políticas. Recientemente se han inaugurado dos nuevos albergues en la provincia, uno aquí en Posadas y uno en Oberá. Esto para propiciar que más chicos que de escasos recursos puedan continuar o iniciar, de hecho, su carrera universitaria. Dos albergues muy amplios, más los que ya venía teniendo la provincia. Así que, y esperemos que estas políticas públicas también sean acompañadas por el sector inmobiliario que permita el ingreso del joven estudiante a la actividad.